La EPS Cruz Blanca que presta servicios en el departamento de Antioquia será liquidada. Así lo anunció la Superintendencia Nacional de Salud que asegura que la entidad no tiene solvencia económica y que eso pone en riesgo la prestación de sus servicios. La Superintendencia Nacional de Salud revocó la habilitación de servicios y ordenó la liquidación de la EPS Cruz Blanca debido a su grave situación financiera y al elevado número de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y de procesos sancionatorios y judiciales en su contra. Esta decisión se toma porque Cruz Blanca presenta una situación financiera crítica que pone en riesgo la prestación de los servicios de salud. Cruz Blanca tiene actualmente más de 330 mil usuarios en cuatro regiones del país, entre ellas Antioquia, para quienes el Ministerio de Salud entrega un parte de tranquilidad. Sus derechos no se ven interrumpidos. La programación de citas, la programación quirúrgica, la continuidad de tratamientos crónicos debe poderse garantizar. Según el ministro de Salud Juan Pablo Uribe, hay 14 EPS que no tienen medida de vigilancia especial de la SuperSalud y podrán ser las receptoras de los usuarios de Cruz Blanca. ¡Gracias!